En Marruecos está a punto de cumplirse una semana del terremoto que ha dejado cerca de 3.000 muertos. Los rescatistas apenas están sacando ya cuerpos de los escombros y por eso, Alberto Freile, muchos de esos equipos de voluntarios ya han empezado a replegarse. Sí, buenas tardes. Varios equipos han empezado ya a abandonar la zona ante la imposibilidad de encontrar supervivientes. El Consorcio de Bomberos Provincial de Málaga ha calificado la zona como penosa. Mientras tanto, la unidad militar de emergencias sigue sobre el terreno. Esta misma mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que lo harán durante todo el tiempo que sea necesario. Y también continúa en ese territorio la unidad de respuesta rápida de la Comunidad de Madrid. EICAM sigue haciéndolo, mientras que otros equipos, como decimos, ya han abandonado esa zona por parte de los españoles. 122 personas de miembros y equipos de rescate españoles han participado en algún momento en ese operativo. También lo han hecho 22 perros que viajaban con ellos. Nosotros esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con un equipo de Qatar, uno de los cuatro únicos países que han podido actuar sobre el terreno, que han recibido autorización y que han recibido la petición oficial por parte del Reino de Marruecos. Y nos han dicho que la situación sigue siendo muy penosa, que hay muchas carreteras que no están despejadas, muchos caminos con grandes rocas por donde no pueden acceder con sus camiones, con sus todoterreno. Por lo tanto, tienen que hacer largos trayectos durante horas portando todos sus equipos ellos mismos.